Y que pasaste a ver? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Crash Bandicoot Vamos a seguir, vamos a seguir, pero antes vamos a enseñar un poco aquí Como ha ido todo, he estado repitiendo niveles, intentando conseguir cosas Aquí en Jungle Rollers he conseguido una reliquia de Zafiro Que por cierto, ya se como va el tema de las reliquias, lo podéis ver ahí abajo a derecha Están las de Zafiro, las de oro y las de platino Igual como veis, ahora mismo tengo 3 Tengo 2 Zafiros aquí y tengo la de oro en este último Que además también conseguimos todas las cajas Este no sé si he llegado a repetirlo, no lo sé Pero este en Jungle Rollers intenté conseguir todas las cajas Y no hay forma tío, o me van a dar un doble salto en futuros islas o lo que sea O no tengo ni idea, no tengo ni idea de como seguir Así que nada, aquí también, aquí también bien tío En The Great Gate hacía falta doble salto tío No sé, ya veremos si hay un doble salto o hay algo Yo supongo que sí, a mí me suena, a mí me suena que lo hay Así que ya veremos De momento vamos con Upstream Vamos con el siguiente nivel El quinto ya eh, el quinto ya vamos a ver qué tal Consigue 3 fichas de cara para desbloquear una ronda de bonificación ¿Cómo? ¿Cómo que 3 fichas de cara? ¿Qué es eso 3 fichas de cara? Vale ¡Ojo! Esto pone en el río, ¿se puede ir para atrás? ¿Se puede ir para atrás? Espérate Ah vale, te mueres al caer el agua Ah vale, perfecto Eh Vale, no, para atrás es esto Y lo otro es para adelante Aquí si me subo, pues a algo No parece que pase nada Bueno, vamos a ir por aquí Vale Vamos a ir pillándolo todo Ojo Vale Eh, hola, ¿vienes para acá? Sí, perfecto Este, este nivel Recuerdo que salía en uno de los trailers Me suena bastante Este, este sale en uno de los trailers, tío Lo recuerdo Vale, vamos a ir cogiendo todo esto Vamos a intentar Como siempre Conseguir toda la primera Aunque ya sabéis que eso es Eh, es complicadito Es complicadito Vale Eh, no te vayas, no te vayas Vale Y tenemos aquí una vida y TNT Pues vamos a coger la vida Y vamos a saltar rápido Vale Vale, lo he hecho bien, lo he hecho bien ¿Ya tenemos aquí la segunda? No parece muy largo el nivel No, no parece muy largo el nivel, la verdad La verdad es que no Para nada Vale Casi caigo ahí, eh Casi caigo ahí Y el checkpoint queda ya lejos Vale, ojo Rápido, vale Tenemos aquí a Kuaku Tenemos otra vida Tenemos esto Que vamos a saltarlo Y tenemos por ahí ¿Veis eso? ¿Veis eso, tío? Ahí se tiene que poder hacer algo Ahí se tiene que poder hacer algo en algún momento No sé si ahora O cuándo, pero Vale Vámonos para acá Ronda Ah, vale Las tres caras son esas, tío Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver Ojo, cuidado Ojo, cuidado Vale A ver, me cargo la de arriba Vale Vamos así Con la tranquilidad Con la calma Vale No hay prisa Vale, vamos bien Vamos bien A ver si no la he liado mucho Vale Vale, listo Hasta luego Me llevo estas dos vidas Pues perfecto, ¿no? Ha ido bastante bien, ¿no? Lo hemos cogido todo Y no he tirado vidas Como en el episodio anterior Vale Uf, casi me caigo Casi me caigo Vale Vamos a ir para acá Ojo Vale 33 de 36 ¿Veis estas plataformas Que son así como transparentes, tío? ¿Eso tiene que servir para algo? No sé si se va a activar en un futuro Eso está ahí por algo A ver No está ahí por gusto Y me han faltado tres cajas Algo tiene que haber ahí Algo tiene que haber ahí No sé el qué Pero algo hay Vale, pues completamos el nivel Upstream Vale Fácil, ¿no? Sí, no ha sido muy complicado He caído una vez al principio Que eso nunca puede faltar Y ¡Ojo! Papu, papu Papu Baila como el papu Baila como el papu Venga ¿En serio, tío? ¿Me estás vacilando o qué? A ver, vamos a mirar un momento el tiempo Un minuto 0-3 Para conseguir el de Zafiro Vale, ya veremos ¿Esto qué es? Un jefe, ¿no? Papu, papu Pues vamos a enfrentarnos al papu, papu Tiene toda la mienta de ser un jefe ¿Qué va a ser si no? Es un jefe Es un jefe Pero no sé quién es ¡Ojo! Papu, papu Hola, buenas No, te meto ahora Te salto encima Vale, te salto encima Sí, sí, sí Saltándolo encima Vale, vale, vale No parece complicado A mí consigo ser el primer jefe Pero Papu, papu Eres un poquito inútil ¿No, crack? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Cuánto me ha durado? ¿30 segundos? ¿Oye, en serio? Popo para papu ¡Madre mía! ¡Qué vacilada! Papu, papu Parece que has caído Creo que Eh, ¿ya? ¿Ya está? Hola Buenas ¿En serio, tío? Muy fácil, ¿no? Muy fácil, ¿no? En serio, tío Eh, supongo que es tan fácil Porque es el primero Pero vaya Máquina del tiempo de Coco ¡Ojo! Vale, tenemos ahí la máquina del tiempo de Coco De momento no vamos a verla mucho Pero se puede continuar por aquí, como veis Rolling Stones Es el siguiente nivel A ver Esto no sé si es un nivel No sé lo que es Vamos a meternos aquí ¿Quieres que Coco sea una tu aventura? Sí, claro Pulsa R2 para cambiar a Coco ¡Ojo! Vale, ahora puedo ser Coco también ¡Madre mía! A ver No es un avance muy importante También os lo digo Pero ahí está Ahí está A ver Estoy viendo que el vídeo se ha quedado muy corto No sé si hacer otro nivel Vamos a repetir el nivel de Upstream Vamos a intentar hacer el contrarreloj No sé No sé Es que el vídeo estoy viendo que se queda muy corto, tío Vamos a intentar hacer el contrarreloj Y... Espero conseguirlo A ver Era un minuto y pico Yo espero que sí Yo espero que sí Vamos a ver Podemos coger aquí a... ¡Hostias! Que se guarda esto Vale, pues vamos con la chetada ahora Ah, no vamos... Ah, no, no Al poner la bonificación dejamos de ir con la chetada Pues está muy bien eso Está muy bien eso Sí, está perfecto Acércate un poco Vale Vale, vamos Aquí hay tiempo Vale Eh... No sé por qué me he parado ahí, la verdad No debería haberme parado Vamos a ir saltando Porque esto va bastante lento Vamos a coger esto de aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me he chocado con el pez? Creo que no Creo que no me he chocado con el pez Pero vaya Si dicen que sí Pues supongo que sí Me habré chocado He llegado No me jodas Tío, he llegado Clarísimo, eh Que he llegado Clarísimo que he llegado Eh... ¿No he cogido a QAQ ahí? Pues nada Pues si el juego dice que no lo he cogido Pues no lo habré cogido O lo mejor es que lo han quitado Al poner el contrarreloj No lo sé Vale, vamos Vamos Sin parar Sin parar Pues bien Tiene que estar el pececito Tocando los huevos El pececito, eh Un grande el pececito Un grande Un grande Venga, venga, vamos Vamos Ahí está Vale, el pececito ¿Qué? ¿Me va a dar otra vez? Antes he intentado apurar Me ha cogido otra vez En el mismo sitio El pez de mierda, tío Es que El pez ese Hace que me frene Hace que me tenga que frenar Me obliga a frenarme, tío Y a Y a ir más lento, lógicamente Y hacer un tiempo más alto Me frenaré ahora Porque si no Me voy a volver a chocar con el pez A ver Venga, pasa Pasa Vale Vamos Vamos para arriba Venga Uf Me la he jugado, eh Me la he jugado bastante ahí ¿Vale? Vale Me la he liado un poco Pero bueno Para eso tenía a QAQ Vale No sabía cómo coger eso, tío Bueno, sí, sí Sí que sabía Solo tenía que saltar y darle Pero da igual Me he liado un poco No pasa nada Venga, vamos 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 Aquí hay tres segundos Vale Pasamos por aquí Venga, listo ¿Veis eso de ahí, tío? Ahí hay algo Esas plataformas invisibles No son normales Bueno, invisibles no Transparentes Vale Vamos para acá Ahí está lo de la bonificación Uf, casi me caigo aquí, eh Casi me caigo Esto se cierra Se vuelve a abrir Vamos Vamos Venga, 54 No sé si habré conseguido el oro Zafiro Bueno Bueno No hemos conseguido el oro Pero bueno Tenemos el zafiro, ¿no? Menos en nada Pues nada Y lo tenemos El mejor tiempo 54 segundos Con 5 milésimas A ver a cuánto me he quedado del oro A ver a cuánto me he quedado del oro Sí que es verdad que le he liado cuando al tenente Y que me he tenido que frenar con el pez al principio Porque es que me he chocado dos veces con él Vamos a Vamos a ver ahora A cuánto me he quedado del oro No me he tenido que quedar a mucho También os lo digo Cargando y lo es Wumpa Venga, sí Carga todo lo que tú quieras 54, 0, 5 Y el tiempo era El tiempo era El tiempo era que no funciona el mando Eh, hola Se ha quedado pillado el juego No, pues el mando sí funciona Se ha quedado pillado el juego ¿En serio? Hola, buenas ¿Se ha quedado pillado el juego? Madre mía Voy a apagar el mando y lo voy a encender A ver Pero vaya Ya os digo yo que el mando no es Porque si no Pues sí es el mando No lo sé 49, 95 Joder, son casi Son casi 5 segundos, eh Y sin el casi Bueno, son 4 segundos con 10 milésimas Seguramente se podría haber hecho mejor Pero bueno Espero que os haya gustado este episodio Espero Si es así Ya sabéis que podéis dejar un like Nos hemos enfrentado al primer boss Tenemos ya a Coco también Con la que podemos jugar Ah, contra los bosses ¿Veis que no? Contra Papu Papu No puedo jugar con Coco Pero contra los demás sí Vale, pues bueno Eh Tengo a Coco Que bueno, la verdad Yo voy a seguir con Crash No, no No sé Tengo a Coco Pero bueno No va a servir para nada Y nada Pues espero que os haya gustado el vídeo Como he dicho Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Adiós